¿Qué tal se van a dar los Bristol Mikes? El día de hoy nos encontramos con esta motito la cual estamos checando es una TC250 de la marca Itálica, si es Itálica ¿verdad? Si, si es Itálica, ya estoy tan acostumbrado a Itálica, miren nada más trae su sistema voz incluido y el día de hoy nos está acompañando este carnal que es el nuevo integrante de aquí de Bristol Mikes, si vieron sacamos un video que solicitamos mecánico y resulta que fue el que se quedó gracias a todos los que llamaron, lamento no haber contratado a todos pero era un chingo pero este canal se quedó porque pues cumple con las cosas que yo, yo me laten, ¿qué estás haciendo el día de hoy canal? Estamos desmontando todas las piezas de la moto para poder desarmarla Ok, vamos a desarmar todo el motor, déjenme les explico qué traza con esta moto, esta moto nos la trajeron porque dice el dueño que jalaba bien y todo pero un día la llevó a cambio de pasas de clutch y desde allí empezó a tener una serie de fallas bien cabronas incluyendo de que este quedó muy duro lo cual pues se siente un poco más duro de lo normal, ok y aparte de esto pues tiene una falla bien grande que es si tú vas en primera y enclochas y metes segunda truena la caja, empieza así a tra 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 como a molerse los engranes, ok, no sé si me expliqué bien no la podemos sacar a dar la vuelta porque pues podemos poner en riesgo más el motor de lo que ya está pero el chiste que hace eso en cualquier velocidad que le metas excepto primera, primera la metes bien no hay bronca pero las demás cualquiera segunda, tercera y cuarta si tú metes el clutch empieza a tronar bien duro la caja, ok lo raro está de que si tú no metes el clutch entran bien o sea, ¿por qué? porque ya va a cierta aceleración y recuerden de que se sincronizan las horquillas con la caja y entran bien, entonces algo quedó mal por ahí en el proceso ahora, ¿por qué le vamos a bajar el motor a esta moto? la cosa es de que le vamos a bajar el motor porque suma también la tercera velocidad y la cuarta entonces este posiblemente ya tengamos pedos de caja a raíz de eso y de todos modos el dueño me dijo ¿sabes de qué? revísame todo el motor por completo todo desde la caja, tornillería, porque siento que me lo armaron mal entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, comenzamos ya tenemos el motor abajo, si cuesta más trabajo que una moto convencional son un chingo de componentes que hay que quitar y ahorita ya estamos revisando a ver si encontramos algo mal que hicieron pero armado, mal armado no se ve lo que sí que Héctor ahorita acaba de encontrar que esta pieza tiene juego ¿puedes recrearlo? ahí les va Miriam y ese juego pues ya ven que lo hemos sacado en varios videos entonces esta moto pues hay que cambiarle esa pieza de entrada y es lo único que hemos notado hasta ahorita que está mal ahorita va a desarmar el clutch por completo y vamos a ver si tiene pastas o a ver si armaron mal algo y también voy a buscar en Itálica a ver si es la pieza correcta listo banda, pues ya avanzamos en nuestra investigación y resulta de que pues no, mal armado no está también me falta checar que la pieza sea la que lleva no la que se imaginaron pero ahorita Héctor acaba de descubrir que aquí existe juego escuchen ok es normal que tenga juego así pero de izquierda a derecha o de arriba a abajo no debe de tener entonces ahorita pues que desarmemos pues vamos a investigar bien miren en que es pero es muy posible que sea el valero y en caso de que no pues si va a ser también la caja la cual ya la tenemos ¿qué creen banda? que ya destapamos todo el motor ya revisamos la caja y está en perfecto estado si tiene como daño pero es mínimo no nos nada grave todo el modo la vamos a cambiar porque el cliente ya la compró compró un chingo de piezas entonces pues ya las vamos a cambiar a petición de él ya encontramos el daño principal y aquí está resulta que es este valero el que causaba todos los problemas y ahorita ya lo estamos tratando de extraer pero estaba todo guango banda muy guango entonces pues ahorita está haciendo Héctor palanca aquí para primero sacar el centro y luego sacar con el extractor de valeros lo que viene siendo el labio o la orilla de este valero ahora si vieron en el inicio del video estábamos platicando eso que nos dijo el dueño que pues desde que le había llevado la moto a un mecánico resulta que le habían cambiado pasos de clutch y todos estos problemas empezaron a raíz de ahí ya vieron que no todo el tiempo es así el dueño en esta ocasión está mal la moto estaba bien armada y que pasa que ya estamos tan acostumbrados a echarle la culpa al mecánico que pensamos que todo el tiempo es problema de él que porque se la lleve a él desde ahí la siento rara y no que pasó nada más fue una coincidencia el valero se chingó en esos días que la llevó y empezó con esas fallas de que no entraba las velocidades como debería de ser pero ya vieron ustedes mismos que la moto venía bien armada la moto no traía problemas de que algo habían dejado mal y nada de eso simplemente pues el valero valió madres y empezó a provocar daños lo chido es que el dueño nos trajo juntas caja y todo lo que él supuso que ya estaba mal lo compró cuando la caja pues en realidad no está mal si tiene un poquito de desgaste pero de todos modos pues le vamos a cambiar todas esas piezas que ya hizo el gasto les digo para no echarlo a la basura ya que está abierta la moto de una vez la vamos a reempaquetar le vamos a poner sus retenes nuevos su caja nueva y debería estar trabajando a la perfección ahorita vamos a acabar de hacer toda la chamba y en un ratito más vamos a ir a probarla posiblemente si no es hoy a lo mejor mañana terminamos este video y le vamos a dar una vuelta para que vean ustedes que está cortando ya chido la transmisión ok banda pues ya estamos aquí en el día 3 de reparando esta motocicleta vamos a darle la vuelta para ver si ya se le quitó el ruido que hacía de que metías clutch y se trababa la caja entonces vamos a analizarla ahí venimos en primera entra totalmente bien y ya puedo venir metiendo clutch y no hay bronca vamos a cambiar a segunda recuerden que no se podía al meter clutch sin broncas venimos en segunda tercera vamos a regresar a segunda y ya nos oyen ruidos que chido vamos de regreso al taller sobre se acaba de venir ahorita el dueño a recoger su motocicleta ya la probó y dice que quedó chido el trabajo este nos aprobó ya se la llevó no quiso salir en cámara le invité a que diera su testimonio pero no le gusta tanto el pedo de las cámaras pero de todos modos nos agradeció y hasta la bendición nos echó ahora déjenles cuento un poquito que es lo que sucedió con esa moto traía la bronca de que tú le enclochabas y metías segunda o tercera o la velocidad que quieras y tronaba bien feo la transmisión hacía como trrrr como que los engranes se molían uno al otro entonces ya destapando la moto descubrimos que en efecto fue un valero y no tanto la caja ni el clutch ni nada de eso porque tenía la sospecha de que se la habían dejado mal en un taller entonces la moraleja de este video es de que no todo el tiempo es el mecánico el que está mal en efecto nosotros pudimos descartar eso que él tenía en mente ¿por qué? porque cuando fuimos desarmando la moto todo estaba bien armado no había nada que pudiéramos decir ¿sabes qué? pues en el taller te la chingaron y por eso se me dio tu transmisión simplemente fue una coincidencia entonces resulta que él nos trajo su caja la cual era una caja de la marca Alesia y venía una serie de motos compartibles no me acuerdo eran de M's y cosas así y yo la verifique en Itálica si era compartible en efecto si 6 motos que decían etiquetas 6 motos le quedaba acá se la instalamos y resulta que no le quedó la caja ¿qué es lo que sucedió? que mi técnico el cual está aquí atrás descubrió que cuando metíamos primera normal pero cuando metíamos neutral parecía que estaba en otra velocidad ok entonces la caja no fue compartible hablé con el dueño y le dije ¿sabes qué? pues la de la marca Alesia no le quedó Alesia es una buena marca pero en esta ocasión no le quedó y ese pedo yo ya lo he tenido con varias empresas si te gusta con TMMP con Alesia Roda que en cuestión de cajas es como muy delicado como que debe ser exactamente la caja original yo creo que sería la mejor recomendación porque en este caso nada más gastó y obviamente pues ya no le van a regresar el dinero entonces optó el dueño ya que le dije que la caja estaba normal y que no tenía ningún diente roto optó el dueño por dejarle su caja original nada más con la diferencia de que arreglamos lo del valero y que creen funcionó perfectamente bien los cambios le entraron chido y ya no hubo necesidad de hacerlo gastar más porque también ahorita en tiempos de pandemia está cabrón ahora va de tanto de despedir al video aquí me encuentro con esos canalitos que vienen a visitarnos ¿desde dónde vienen? venimos desde Catepec de Catepec ¿a qué te viniste canalín? a arreglarme un momento porque anda anda fallando como que se le acelera y baja la velocidad se acelera y baja la velocidad y aparte te ha dejado tirado ¿verdad? sí ¿cómo te llamas tú canal? Osmar ¿Omar? Osmar Osmar órale ¿cuántos años tienes Osmar? nueve órale ¿y sigues al canal de Pistomikers? eso es todo canalín ¿no? y como que lo percebe ¿quieres mandar saludos a alguien? porque te va a dar un chido de gente a mi hermano ¿a tu hermano? ¿cómo se llama a tu hermano? Osvaldo órale Osmar Osvaldo todos con la O ¿y tú canal? es que vengan aquí todos a arreglar sus motos dicen que sí queda chingón ¿no? sí tú todavía no lo puedes comprar algo que todavía no la acabamos no, hasta ahorita si queda chingón lo recomiendo a toda toda la banda ¿quieres mandar saludos a alguien? a toda la banda de Catepec órale chido pues ahí está bandita ya vieron que más banda nos vienen a visitar y más banda nos vienen a visitar y no les importa tanto la distancia porque Catepec pues no me dejarás mentir está un poco retirado pero hay gente que como él que prefiere venir hasta acá siendo que sabe que nosotros no somos mecánicos pero le echamos muchas ganas pues cámara banda hasta aquí vamos a dejar el video nosotros somos amigos de Pistomakers chao chau 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 chau